Hola, bienvenidos a The Humo. Hoy nos encontramos con los Pro de Artes Secundaria del Valle aquí en Managua. Les tenemos preparado un programa súper especial, así que cuidaditos se nos mueven. Antes de comenzar queremos mandar un saludo a los Pro de Artes que también nos ven en los canales locales fuera de Managua, en Somoto, en Jalapa, en Huigalpa, en Huaco, en Bilgui y hasta en Nueva Guinea. Así que avísenle a todos sus Pro de Artes para que juntos ¡Comecemos! Oyen The Humo. La banda de rock Nica Ciclo se fue de gira al Colegio Centroamérica de Managua. ¡No se pierdan la fiesta que se armó! Los chinitos responsables del famoso canal interoceánico visitaron nuestro país. Los chavalos nos cuentan sus expectativas con este megaproyecto. Ustedes nos hicieron su resumen del mundial, las sorpresas, críticas y lo mejorcito de Brasil 2014. ¿Sabías que alguna vez nuestra bandera nacional no fue de color azul y blanco? Con estas y otras curiosidades celebramos el Día Nacional de la Bandera.